Demuestra un botón Que vi bailar la cumbia, linda fue torreana Que vi bailar la cumbia, linda fue torreana El tambor se rilla, cumbia colombiana El tambor se rilla, cumbia colombiana Óyeme ecuatoriana, la cumbia te está llamando Óyeme ecuatoriana, la cumbia te está llamando En mi tierra colombiana, por ti yo vivo soñando En mi tierra colombiana, por ti yo vivo soñando Como te quiero creerás, son para ti mis canciones Para la cumbia de frontera, se ayunen los corazones Como te quiero creerás, son para ti mis canciones Para la cumbia de frontera, se ayunen los corazones Que vi bailar la cumbia, cumbia colombiana El tambor se rilla, 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 cumbia colombiana Que bien baila la cumbia, linda ecuatoriana Que bien baila la cumbia, linda ecuatoriana El tambor se arrulla, cumbia colombiana El tambor se arrulla, cumbia colombiana Óyeme ecuatoriana, el ruquín de mi tambor Óyeme ecuatoriana, el ruquín de mi tambor Mi muchachita serrana, para que esto tome amor Mi muchachita serrana, para que esto tome amor Cuando vos llevas de aquí, y ahí con tu capital Yo no me quisiera ir, porque soy sentimental Cuando vos llevas de aquí, y ahí con tu capital Yo no me quisiera ir, porque soy sentimental Que baila la cumbia, cumbia colombiana El tambor se arrulla, cumbia colombiana El tambor se arrulla, cumbia colombiana El tambor se arrulla, cumbia colombiana Y ahí con tu capital